¡Hombre! Estamos esperando Esto es el programa del martes de la vida moderna Mira, aparecen los Goya, gente cruzándose delante de la cámara Falta Ignatius Farray pero no pasa nada, va a venir en algún momento va a venir Está hablando solo en el pasillo A mí me ha parecido que estaba hablando solo y bueno, presenta De momento, lo importante No hay patrocinador, ¿qué coño está pasando? No, no ¡David Broncano, señoras y señores! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Hombre, Ignatius Farray! ¡Bravo! ¡Melancólico! Pero le estaba explicando De buenas a primeras que es el programa que viene después de nosotros en La Raya De las 5 de la mañana Me estaban entrevistando para salir yo en la radio Un saludo Gracias por entrevistar Pero un momento Y me estaba explicando que yo soy una persona triste y melancólica que cuando estoy solo me derrumbo pero cuando estoy arriba de un micro delante de un micro intento alegrarme Pero un momento ¿Estás ya a un nivel de hacer cosas que en los 3 minutos de descanso de un programa y otro que básicamente es para ir al baño te hacen entrevistas? Me hacen entrevistas Y vosotros, celosos empezáis el programa En vez de respetarme como siendo Ahora que yo he pasado y le he dicho primero ¡Estoy melancólico! Ahí a la muchacha ¿Verdad que ha quedado bien en la entrevista? ¿Verdad que lo que dije es interesante? Y luego le ha dicho Voy a hacer un programa yo Estaba escuchando detrás de la esquina Estaba llenándose del agua y se te veía, tío Claro, yo pensaba que estás hablando solo Porque las cosas que decías te las he escuchado decirlas estando también solo Bueno, también es verdad O sea, es que soy melancólico Hablando contigo mismo Reconozco que yo he ido por aquí por los pasillos del ser diciendo en alto Voy a tener un programa Eso es Autoentrevistándote, ¿no? Sí Bueno, no sé Pero ¿y cuando quedaste para hacer la entrevista? ¿Cuándo se concertó esta entrevista que acabas de hacer? Sobre la marcha Vino amablemente y me cogió por el pasillo y me dijo que Un momento, pero entonces vamos a ver Entonces ya Pero tú eres la presentadora de Buenas a Primeras Es redactora del programa Redactora del programa Pero entonces Es que ni siquiera te veo con el reflejo Pero entonces Quiero decir Entonces ya pasó Hola, ¿qué tal? Pero entonces ya Esto no puede ser No puede ser No puede ser porque Ignatius es una persona muy dulce y muy buena Y si tú le dices Te voy a entrevistar Él te va a decir que sí Pero claro No puede ser Porque le van a quitar Si fueron tres minutos Además fue muy amable que me dejó ir al baño primero Gracias Eso por su bien Pero eso te lo agradecemos Pero claro Lo que pasa es que Claro Lo que pasa es que Sabéis Sabéis Que vosotros sois mejores Pero la gente Me tiene cariño a mí Entonces Cuando vienen De otros programas No se dirigen a vosotros No se dirigen a vosotros Porque saben que vais a ser Muy cortantes Claro Entonces ¿A quién se fijan? En la presa fácil Claro Pero por eso Ignatius Que es muy cariñoso ¿Quién no tiene un no para nadie? Por eso está feo Se estáis aprovechando Porque claro Nacho le dice que sí Que el programa Ya vino por mí A vosotros ni vosotros ¿Qué programa de la cadena SER queda? ¿Te han entrevistado en todos? Ya prácticamente Sí, sí Me han entrevistado Los toros Los toros Ya no puede ser Ya tarde Claro, ya Yo no me voy a ir Hasta que me den mi programa ¿Cómo que no te vas a ir? El ocupa De hecho ya tengo mi programa Que son 55 horas de programa Eso va a ser el programa especial Que vamos a hacer En el programa más largo de la historia ¿Cómo que vamos a hacer? Es que me parece indignante O sea Voy a aguantar yo ahí Al final nos van a dar un premio A tu nombre también Por el premio a las 55 horas Vamos a ver Que ojo O sea Voy a hacer un programa de 55 horas Que en dos días O sea En 55 horas Voy a hacerme Claro 110 programas De la vida moderna Claro Me voy a hacer dos temporadas De la vida moderna En un fin de semana Una, una temporada Una temporada Una temporada En un fin de semana Me están diciendo desde aquí Que se desmonta un poco tu teoría De que te entrevistan Porque eres el más majo Porque la chica redactora De buenas a primeras Se está riendo Le ha dicho a Alex Me pone aquí Alex Dice que le ha entrevistado a él Porque grita y molesta a los oyentes Eso es verdad Claro, que esas horas Hay gente que se ha quejado Que consigue dormirse Por la noche Con la radio encendida Es que hay gente que deja la radio Sí, claro Y de pronto Y de repente empiezas a ver gritos Y pierden el sueño Estás despertando a gente Pero entonces no me entrevistaste ¿Es porque piensas que yo soy el más simpático? Sí, sí, sí También, también Estás el corazoncito Pero no Es porque eres el que más despierta a la gente Vale, vale Antes de empezar el programa Es que acabo de descubrir una cosa Que me parece increíble Y más en esto Antes he tocado aquí Para colocar el cable de auricular Y acabo de descubrir Qué debajo Está ¿Quién? No, no hay nadie Ah, hostia No hay nadie No hay nadie Hay un chicle pegado debajo de la mesa Como si fuese esto primero de eso Francino, fijo Francino ¿Quién se siente aquí, Alex? Toma Es que hay un chicle pegado Es que quién puede ser si no Lo grabo con el móvil Para que luego Pablo lo pueda meter Esto es indignante, vamos Es que esto es indignante Esto es intolerable ¿Cómo hago la grabación de vídeo? Podría hacer el paso de ti Si quieres hacemos el rollo ¿Cómo se llama el programa este de La Sexta? ¿Quién se sienta justo en esta esquina? ¿Qué programa? El de Gloria Serra ¿Equipo de investigación? Equipo de investigación Vale Venga, tú enfócame A ver si son los de buenas a primeras Claro, porque aquí ¿Quién se sienta, Alex? Todos 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 los presentadores Toda la radio Vale, empiezo contigo Hoy en equipo de investigación Te sale bien, ¿eh? Bien, ¿qué está pasando en la radio? ¿Qué está pasando en Cadena Ser, Gran Vía 32 Para que haya un chicle pegado debajo del micrófono del presentador estrella? Es que mira Sea el que sea Ahí está, ahí está el chicle Mira qué pedazo de chicle Sí, no, no, no Y pegado con gusto, ¿eh? Sí, sí, no, eso es Bueno Yo creo que Ahí está Lo habéis visto, ¿eh? Un chaval se ha asomado y ha dicho ¡Hostia! La radio denuncia La radio... ¡Da asco! Y lo he tocado Igual ahora tengo coronavirus, ¿eh? Todavía está la espuma de afeitar en el techo Vale, sí, pero eso ya De nosotros se da por hecho Que hacemos cosas Pero claro, si hay más problemas Que empiezan a boicotear el estudio Esto que va a ser Álex, esto hay que ponerlo en conocimiento de ¿Quién lleva esto en la SER? O sea, que habrá algún comité de mantenimiento O alguna cosa así, ¿no? Ahora, ¿habrá algún departamento de comunismo? Claro, esto es que no se puede Porque son cosas comunales Bueno, lo vamos a investigar Es verdad que Cada vez el estudio está más cerca de ser lefado Ahora ya sí Bueno, esto es la vida moderna Vamos a investigar este tema ¿No vas a hacer los monólogos, entonces? A ver, es que Pero en otros programas Es que se han mezclado dos cosas El presentador del programa Se suele sentar donde estoy yo O sea, que tuvo que ser un colaborador Claro, es verdad, es verdad También otro se sienta así Como en el medio Es verdad, es verdad Luego vamos a revisar los vídeos Coque, ¿en el larguero ¿Quién se sienta aquí? En el larguero En Carrusel Deportivo ¿En Carrusel quién se sienta? ¿Ponsetti? No creo que haya sido Ponsetti A mí no Coque, ¿tú a quién has visto este fin de semana Que haya metido mucho la mano Por debajo de la mesa? Coque, como también trabaja en Carrusel No quiere delatar a sus compañeros futbolistas Pues tienes que elegir, Coque O los futbolistas o los cómicos Vamos a hacer un partido de fútbol cómico Contra futbolistas El que hacen en Navidad Eso de Navidad, claro No voy a hacer el monólogo Primero, porque nos hemos enrollado Y segundo, porque Pensad que era una noticia cachonda Y luego no Ha habido un plot twist Ha habido un plot twist Pensad que era cachonda Porque era una noticia de un cerdo No, pues léela, léela No, porque era graciosa ¿De solo el titular? Era graciosa Pero ha habido varias cosas Que ya no es gracioso Cuando viste el vídeo Cuando vi primero detalles Y luego el vídeo ¿En el titular te parecía gracioso? Sí, y la foto Y luego en el vídeo no era gracioso Porque la foto sale un cerdo volando Claro Literalmente Y un cerdo volando es gracioso Vamos Pero no lo voy a hacer Pero lo que viste es que fue El cerdo volando Pero leí un cerdo volando Y le dije Ale, se imprime esto Que hay un cerdo volando Eso da para bromas Sin ver más Sin ver más Pero lee el titular Aunque sea, hombre Luego al lado del cerdo Se ve un helicóptero Que ya va a día de hoy Ya también está feo Claro, claro Pero no de más detalles Simplemente lee el titular No, es que si es que no No, porque está feo Porque Lo leo yo El titular nada más No, tiran a un cerdo Desde un helicóptero A una piscina Un cerdo Claro, yo había visto La foto del cerdo volando Y luego pensé Igual le han tirado al cerdo Para que se lo pase bien Pero no tuvo divertidas consecuencias Creo que no Es un hijo de... Es que encima Lo peor de todo Es que es un rico Uruguayo Que está forrado Es que no es ni gracioso A ver, el cerdo volando es gracioso Sí, pero no ¿Qué has decidido? ¿Cómo tienes que ser de rico Y de hijo de puta Para decir ¿Qué hacemos hoy? ¿Hemos hecho ya paintball con enanos? Sí Le has dado ya jamón de pato A los patos Entretenimiento de ricos cabrones El matiz importa, claro Si hubieran sido dos niños de las favelas Claro Ahí ya cambia Eso es Hemos jugado ya al golf con niños abortados Perdón, digo posibles cosas de rico cabrón Sí Y cuando ya han hecho todo Pues han dicho ¿Y si tiramos un cerdo a ver si acertamos en una piscina? Fuera, fuera Aquel cerdo volando es gracioso Hay un chico aquí con una camisa merilla Que nos estás mirando muy serio ahora Estabas mirando muy serio como diciendo Eso ha pasado en mi familia O sea, lo que para ti es algo hipotético Yo lo he vivido ¿Tú has tirado alguna vez algún cerdo a una piscina? No, pero molaría No, no, no Vamos a ver No puede ser Desde poca altura, sí No Desde un metro a dos Que no hay ninguna necesidad, hombre Si él te lo pide Ah, si él te lo pide Si él te mira con ojos de tírame a la piscina, por favor, amo Ahí sí Amo, tírame a la piscina Ahí sí Yo si un cerdo me mira con esa cara y le tiro Con la cara de nuestro cerdo, por ejemplo Eso es Pero claro No, no Estamos totalmente Si es que por eso no lo quería hacer Vale Pero bueno, no, estamos en contra ¿En contra de qué? O sea, la línea editorial del programa a la hora de... En contra del maltrato animal Vale, perfecto Es verdad que el cerdo volando es gracioso Pero solo si él te lo pide A partir de tres metros, no A partir de tres metros, no Eso es Y ahora Bueno, pues con este ambiente En el que se han reivindicado cosas Qué frialdad, eh Bueno, claro Pues es que por eso no lo quería hacer Es verdad que el cerdo volando es gracioso Desde la pobreza Desde la pobreza Muy bien apuntado Muy bien apuntado ¿Cómo dices? Desde la pobreza ¿Cómo desde la pobreza? Oye, te cogemos a ti entre varios Y te tiramos a la piscina Y te tiramos a la mosquita Pero un momento, un momento ¿Cómo que desde la pobreza así? Sí, siendo un clase media O sea que No, no a modo de... Espera, espera Le voy a entrevistar Sí, no, adelante Pues es que igual esto Que yo pensaba que iba a acabar mal Paramos el programa Igual, igual Con esto Uy, va Igual con esto sí que tiene sentido Porque es verdad que el programa Estaba empezando raro Porque estábamos hablando De un cerdo que lo habían tirado Que es verdad que era gracioso Cuando estaba volando ¿Cómo te llamas? Fernando ¿De dónde eres? ¿Cuál era tu propuesta? Colombia Soy de Colombia Vale Y la propuesta es lanzar a un cerdo Pero desde la pobreza Sin ánimo de... Desde la pobreza Sin más Desde la pobreza Si tú eres pobre Desde la pobreza moral Pues sí Para que la capital Si no... Claro, ¿para qué viniste a España? Tú viniste con un sueño Pues sí, más o menos ¿Quién era tirar un cerdo a una piscina? Pero tú eres Digamos, te consideras Dentro del espectro económico ¿Te consideras una persona pobre A nivel económico? Clase media Media tirando... Tirando cerdos Tirando cerdos No me sobra la pasta Especialmente Pero... Clase media tirando cerdos Es que he llegado hasta aquí Tirando muchos cerdos Fernando Es verdad que veo tu matiz Que si tú eres pobre Puedes valer tirar un cerdo Pero desde poca altura Pero acaba con un... Que aquí estamos en contra Al más trato animal Acaba con una defensa De los barrinos, por favor Fernando, no nos dejen mal Venga Pues no Vamos, Fernando Una paliza a lo mejor No, no, no Fernando ¿Cómo? A mí, a mí Que luego... Ah, una paliza a ti Una paliza Que te la mereces, ¿no? Que tú mismo sabes que... ¿Cómo se dice? ¿Hay algún término... Algún término local colombiano Para decir el cerdo? Vamos a cogerte entre varios Uf No, diría que... Chancho En Sudamérica se dice chancho Eso lo dices tú En algunas zonas de Sudamérica Ya sé que en Argentina Se dice chanchito No lo sé, la verdad Él es argentino ¿Hola? Afirmo que es chancho Chancho, ¿no? Empezamos el programa Con un viva los chanchos Él es la persona Que te cuida en España Sí O sea Eres al revés De lo que suele pasar Ya no, la vuelta Tienes un europeo Que te cuida No, que es argentino Ah, vale Bueno, europeo Casi Europeo, prácticamente Vale, pues lanza un Viva los chanchos Y empezamos Viva los chanchos ¡Bravo! Esto es la vida moderna Dale, Coqui Y empezamos Gracias ¡Gracias! 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 La vida moderna Doble premio Ondas Y la radio me da igual Hola, ¿cómo están? Soy Mimilata De mi vida en un dulce Y el día de hoy Vamos a aprender A hacer un riquísimo Queque de zanahoria Que buena pareja Para una body movie Sí, es verdad Para irse de una Raw movie de colegas El colombiano loco Y el argentino Que siempre le va sacando El argentino sensato Él le va calmando ¿De dónde vas? Tranquilo, tranquilo Fernando, que una vez más Ha vuelto a demostrar Que ser pobre No te hace buena persona No, no Para nada Pero luego él mismo ha dicho Que se merece a sí mismo Una paliza moral Ha sido toda una parodia Ha sido una parodia Fernando, no has hablado muy bien Una risa Y además ha intentado darle un giro De si eres pobre, digamos Pero bueno, en fin Una justificación moral Eso es Antes de presentaros ¿Crees conveniente, don Héctor? Sí, dígame Que es necesario hacer Una nueva promoción ¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque quieres reventar Navarra, ¿no? Ya que vamos Si se llena O sea, ya está cerca de estar lleno Ya viene mucha gente ¿Para qué quieres más de 4.600? ¿Para qué? No, para que haya ambientillo Bueno, pues venga La promoción Que a todos en Navarra el sábado Gracias La promoción Yo creo que si con esto no se llena ya Ya, ya, con eso tiramos Que venga toda Euskal Herria Toda, toda, toda De todos los De incluso la parte francesa De Iparralde De Iparralde, para arriba Bueno, sí que hay alguien de Hay que hay Viarritz, ¿no? Viarritz, claro, muy bonito San Juan de Luz Lo que pasa es que los de Viarritz No nunca salen de Viarritz Claro, porque es tan bonito Es tan bonito Tiene tanto dinero Es pasado como a los de Huelva Claro, que para qué va a salir de Huelva Estando en Huelva Pudiendo estar allí Eso es Hoy ¿En Pamplona qué hacen Cuando no estamos nosotros? Es San Fermín Ah, sí Es San Fermín San Fermín continuo A ver Esto es La Vida Moderna Es el programa número 74 De la sexta temporada Muy bien Y están aquí como si fuesen De Iparralde Le pido un aplauso para Ignatius Y que qué, un día más ¡Ignatius por ahí! Desde la Icastola ¡Aberchale! ¿Aberchale qué es exactamente? Aberchale 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 de izquierda de allí Es claro, como de izquierda Y que es de la finalista de allí Sí Bueno, pues eso hemos aprendido Y hasta aquí mi sección ¿Qué es una Berchale? La he titulado No, han pasado cosas, ¿eh? Está pasando cositas Joder A mí me gusta agruparlas Cuando voy a hablar de política random Ya sabes que me gusta agruparlas En una sección A la que bautizó sin querer Nuestro querido presidente ¿Cómo? Ser malos Ser malos colegas Colegas El tuit que puso Ser malos colegas O sea, tu presidente del gobierno El que actualmente está ocupando la Moncloa Te animó a ser malo A ser colega Es que fue una época muy bonita De tweets de Pedro Sánchez De la que se levantaba y decía Buenos días In the morning Pero él no era ni siquiera presidente Vuestro presidente No era presidente del PSOE todavía No era presidente ni de su escalera Era diputado raso Era el último allí en el Congreso Era un mierdas Claro Y decía Me he comido una pizza cojonuda Ya lo hemos recordado Es que esa época es su mejor época Que luego en Luna Rosa Muy de una forma Si le llamamos un día al restaurante Muy zorrupia Ha puesto una pizza que se llama La pizza cojonuda Bien, han pasado cositas de política Y esto es ser malos colegas Con la música de informativos Ser malos colegas De la cadena SER Uf Mira, eh Con los periódicos aquí Como si fuera Dios Como si fuese Ferreras aquí ¿Quién hay? ¿Qué analista político hay bueno aquí en la SER? ¿Quién? 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 Ah, Pablo Simón Pablo Simón Como si fuese Pablo Simón Pablo Simón, buenísimo ¿Qué Simón? Bueno El chistecito que hicimos aquí Que además creo que lo hice yo Pablo Casado, eh Paul Merrieth Buen chistecito Pablo Casado Paul Merrieth Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese chiste Me gustaba a mí mucho ¿Te gusta ese, eh? Sí, sí Vamos a ver la captura de un periódico americano Citando a Casado En unas declaraciones durísimas Merrieth ¿En serio? On the parental pin No communists will cash Ha traducido Casado por Merrieth tal cual Como si fuese su nombre Tal cual Casado en el pin parental Ningún comunista nos enseñará Cómo educar a los niños Exactamente, ahí está Paul Merrieth Ya se va instalando Me gusta Ese hombre, sí, sí Paul Merrieth Bien, más cosas que han pasado Hay elecciones Otra vez Qué bien Ya lo echaba de menos Pero no para una cosa Que nos atañe a todos La Federación Española de Fútbol Hombre, sí que nos atañe Nos atañe Nos atañe muchísimo Hombre, claro Como accionistas del Murcia Claro Por eso digo Que ahora mismo el presidente es Rubiales Muy buen presidente Ha salido muy bueno Tú estás a favor De los mejores Gente que la lía Bueno Se están Gente que toma decisiones aleatorias Probablemente borracho Eso nunca puede salir Eso siempre mola Joder Se están ¿Has acusado a Rubiales de...? No Ah, vale Y yo posiblemente Se está barajando varios candidatos Para que se presenten Esto no es broma Esto está pasando El primero Iker Casillas Creo que tenemos la captura por ahí Casillas Estudia a presentarse A la cita electoral De la Federación Frente a Rubiales Tiene mi voto Este fue... Tú votas, ¿no? Yo sí Voto yo, Iker, tiene mi voto Claro Este fue el primer nombre potente Que salió Casillas Que está ahí en Oporto Tranquilamente a sus cosas Y no lo ha negado Es un dios exacto Bueno, yo pues igual Mira, yo me gané Pero no es oficial todavía No es oficial Pero oye, yo he ganado mundial De esto Claro, hombre Se presente Dani Guisa Joder Al presidente de la Federación Ojalá Dios Hay más candidatos Si no os lo vais a creer Mariano ¿Mejor es que Casillas? Mariano ¿Qué Mariano? Mariano Mariano Rajoy Oh Ojo, eh Tiene mi voto Hombre Lo siento, Iker Se presentaría a las elecciones De la Federación de Fútbol Si Casillas decide no hacerlo Cuidado Pero hombre, por favor Que vuelva Mariano Perdemos el enfrentamiento Casillas-Mariano Que hubiera sido bonito Sí O sea, sería Mariano por Casillas Claro Pero por favor Que vuelva Mariano En cualquiera de sus formas Es que sería perfecto Porque nos volvería a dar cachondeo y risas Y sin poder de tomar decisiones Que nos influyan O sea, es cojonudo ¿Qué va a decidir? ¿Por qué juega España en Sevilla? Pues vale Claro, pues para adelante O sea, ya no va a hacer cagadas Que afectan a las personas del país Exacto Y sin embargo los chistes van a seguir estando Vuelve la esencia Uf, por favor Ojalá Dios Lo tenía viendo los partidos Y diciendo ¿Quién es ese? Además, Mariano De lo que realmente sabe Es de fútbol Claro Si es que ahí va a tomar buenas decisiones Lo decía en las entrevistas Yo me levanto Lo primero El marca Claro Tercera guerra mundial El marca Claro Si donde no estaba en su sitio Era de políticos Exacto Si cara por fin Bien, vamos con el vídeo Pablo Porque él En la presentación de un libro Que estaba por ahí de gira Presentándolo Le preguntaron por esto Y entonces Mariano Una vez más Hizo de Mariano Bueno Yo no sé si ustedes recuerdan Un programa de televisión Que presentaba Creo recordar que era Mercedes Milá Al que acudió Francisco Umbral Y entonces Se gusta, ya está en modo cómico Empezaron a hablar de todo Y entonces Claro Al final dijo Oiga, perdonen Pero yo he venido a hablar De mi libro Y mi libro No, no Mi libro Termina Como les he dicho a todos ustedes El día Que yo dejé De ser presidente del gobierno Yo no he vuelto a decir nada Sobre este asunto Ahora Dicho esto Es que se gusta Se gusta, se gusta Voy a decir una cosa Ese tema Lo trataré Y con detalle En mi próximo libro Y usted Me preguntará aquí Bravo ¡Vuelve Mariano! ¡Vuelve para lo que sea! Que vuelva Mariano El presidente de lo que sea Joder Y si por si acaso No vuelve Mariano Y ya con esto acabó la sección Hay otro Otro candidato Otro candidato más Posible A la Federación Española De Fútbol Vamos a ver el titular Que además viene con chistecito Albert Rivera Se suma a Casillas Y Rajoy Como aspirante A presidente De la Federación Gracias Hasta aquí mi sección Vamos a ver Vamos a ver Un chaval Un chaval ha sacado un cartel Normalmente La gente que saca carteles Nosotros les pasamos de ellos Solemos ignorarles Solemos ignorarles Lo que pasa es que el chaval ¿Sabe qué dice? Viene con un reto Un reto a Pollito de Troya Pero es que es Pollito de Troya Reto a Pollito de Troya Por dos kombuchas Por dos kombuchas Esto no será una sección patrocinada Ah, pero él trae kombuchas Él te trae dos kombuchas Pero fíjate que está por detrás Que parece un mimo, ¿eh? Sí, sí Va Va haciendo el cartel Las botellas Ahora va a sacar una flor Claro Y abajo dice Quiero hacer publicidad De mi pueblo Vinaros Vinaros Muy buen pueblo, hombre Hay una central nuclear allí, ¿no? El Castor Eso es Van de Yos Bueno En Vinaros está el Castor En Vinaros está el Lo de Gas Lo de Gas, claro Buena idea, ¿eh? Salió bien aquello, ¿eh? Tito Florento Sí, sí Nacho, yo qué sé Ahora venía lo tuyo Ya, pero bueno Voy a mi amigo colombiano Le voy a decir Que si quiere luchar contra él Eres mi... Te voy a enviar A luchar contra él No lo sé No sé, tío De verdad Hace mucho que no peleas El chaval está fuerte Ya hemos dicho Vinaros Estás muy fuerte No has pillado una etapa de la vida Claro, es que mira Qué elegante viene Muy mal acólico Muy mal acólico Bueno, no lo descartes del todo, Nacho Haz lo tuyo Hombre, hace tiempo que no bebo kombucha Claro La verdad es que eso... Te tendrás ganas de romperte la camisa ¿Cómo? El chaval dice que igual te tendrás ganas de romperte la camisa Claro, como la masa Como el increíble culo A ver, yo sé que ahora... Es increíble las ganas con las que venías, ¿eh? La ilusión que venías desde Barcelona No te lo imaginas escribiendo la pancarta Claro Ahí en su casa Seguro que esto funciona Seguro que esto funciona bien Y buscando kombucha en algún supermercado para... A ver, yo sé... Para engastrosarme Aún así, yo sé que ahora no te apetece Y es normal, porque el chaval se ha flipado muchísimo Pero además, te has preparado físicamente, ¿no? Sí O sea, es que estás muy fuerte Está fuerte el cabrón ¿Puedes levantarte? Joder, tío Está fuerte, está cuadrado, ¿eh? Te mata, ¿eh? Para tirar un cerdo por la ventana A ver, Nacho Yo entiendo que ahora lo quieras Pero igual... Porque igual durante el ejercicio de comedia Que vas a hacer ahora Te calientas Claro, claro Es que podría pasar Podría pasar Bueno, tú decides Yo no sé en qué estado de ánimo Voy a estar dentro de cinco minutos Claro, eso es Y aparte tú cuando... Para mí eso es impredecible Claro Aparte cuando tú te entras la comedia por dentro Y estás haciendo buenos chistes Te sube la barrita de energía Claro, es verdad Así que gracias por dejarlo ahí el reto Pero si te calientas mucho La pelea tiene que ser rápido Para que no se enfríe De pronto Si tú ves que te calientas con la comedia Y dices ¡A pelear! Tú vienes rápido Peleáis y ya está O por la espalda Mientras yo estoy haciendo la sección ¡Ven! Bueno, tú verás, Nacho Sigue muy serio El chico colombiano Sigue diciendo ¡Uf! No me gustan las costumbres occidentales No, no tienes que pelear No, no pasa nada Bueno, pues voy a hablar precisamente Del show de... ¡Hostia! Peleas de pollito de Troya Durante 55 horas No, hombre, porque El día que intentes el récord Tienes que hacer actividades tranquilas Para no cansarte No puedes pelearte con gente, Nacho Voy a enseñar un vídeo Porque voy a hablar de las ideas que tengo Para el programa de 55 horas Pero antes un vídeo que nos ponga un poco en precedentes Que es un vídeo que grabó Dina Una de las guionistas de la comedia Dura 50 segundos Pero vale la pena verlo Porque ella le envía este vídeo A mis espaldas A Rosa La otra guionista De la comedia Del programa Del show que hacíamos Sí, sí Para que veas hasta qué punto Yo qué tipo de jefe puedo ser Entonces este es un vídeo Que envían a mis espaldas Que yo he sabido De la existencia de este vídeo Hace dos días Vale Entonces si lo podemos poner Hola, Rosa Mira, te mando un vídeo Para Mantenerte informada De cómo ha ido Lo de La idea de la chistera Y la chaqueta Y todo esto Bueno Ellos querían que ellos pusieran Una chistera En plan Corious Line Para hacer un número musical Decidió que lo de la chaqueta No le gustaba mucho Y que solamente iba a ser chistera Entonces yo le dije Es que no sé si estabas tú Yo le he dicho Bueno, guay De lo que se trata Es que quede muy marcadísimo Que estáis disfrazados De show business Y la chistera Pues Esa era la idea Todavía es un símbolo O sea, guay Venga ¿Quieres que vayamos a comprar Ahora las chisteras? Si te apetece Que salga en el show No, no Ya voy yo solo Vale Pues entonces ha ido Él solo Siento A ir al solo Y corte a Espérate Me he comprado esto Una chistera De colores Me he comprado seis La chistera Al día al orgullo Entonces Esos sombreros Que nunca los utilizamos En la comedia Ah, y compraste muchos Claro Es que Compré seis Uno, dos, tres Cuatro, seis Seis sombreros azules Y con una franjita De color De arcoiris Y una flor Con una flor Como de clown Entonces yo Nunca los utilizamos En la comedia Gracias Y los pienso Los he traído Para ir haciendo Un momento Un momento Nacho Pero vienen con ¿Los has robado? Hostia No me había dado cuenta Vienen con el Pero están con la coseta De seguridad Hostia Pero ¿Por qué los has robado? Bueno, no te lo pongas de momento Hasta que yo no aclare Esta situación Hostia, no me había dado cuenta De eso De lo que es un robo Pero, o sea Si tú te vas con unos sombreros Habrá pitado Y habrá pensado Que es por otra cosa Que llevabas tú Porque claro Siendo Pues no lo descartes Igual iba con tanta prisa ¿Qué has robado? Al no encontrar las chisteras Que ellas querían hacer Pero al número Eso pasa mucho Que vas con prisa y robas Sí Le pasaba a Rodrigo rato Que con la prisa Tira al puticlub Hostia No, pero estará desconectado Estará desconectado Yo qué sé No sé No lo sé El caso es que los traigo Para ir haciendo equipo O sea Traigo seis para todo el equipo De Pues hay para todos Alex, Pablo, Bea Yo la verdad Me veo muy pichi A ti te queda bien Pero porque a ti siempre Te quedan bien estas cosas Me gustan poco Pero ¿Por qué Lo que no funcionó En ese show Underground No es que no funcionara Sino que no lo íbamos a utilizar Yo tenía Los sombreros Me lo habían escondido Rosa y Dina Detrás de una puerta Para yo no encontrarlos Y los traigo Para ir haciendo Buen Para ir haciendo ¿Cómo se dice? No lo sé Al no saber qué es Para ir haciendo ambiente Entre el equipo Que me acompañe En el reto De las 55 horas Es que yo creo que está perfecto La verdad es que está bastante guay Bastante guay O sea, tú te vas a vestir así Para las 55 horas Bueno No las 55 horas Pero en un momento dado Que haya algo festivo Para mantener el espíritu Para mantener un buen espíritu Para el programa Buena idea Entonces traeré confeti Este es el primer paso Entonces Date cuenta de lo que yo dije antes Que esto es Hacer Lo que serían 110 programas De la vida moderna Sí, sí Cuando hacíamos Un programa semanal Sí Pues igual yo lo voy a hacer En un fin de semana Vale, vale O sea, yo voy a optar Por ese tipo de O sea, el Valle de los Caídos Que igual llevo 18 años Yo lo haría en ¿Cómo, cómo? Ahora me he perdido ahora, eh Quiero decir que si yo Hago en un fin de semana Una temporada entera De un programa de radio O sea, el show de Ignato y Ferrai Que no me lo dieron Pero al final voy a hacer Más programas Ya te entiendo De lo que hubiera sido el show Ya, ya, ya Y si eso lo extrapolas A cualquier oficio Bueno, construir el Valle de los Caídos No era un oficio No O sea, no tenías que ir a estudiar A ningún sitio Pero Era una oposición a la inversa, eh Que oposicionaban a ti, eh Claro Entonces, bueno Pues siguiendo con la misma tal Podrían haber hecho el Valle de los Caídos Yo lo que quiero es acelerarlo todo Vale Y saber Y ver a dónde va a llegar Yo tengo esa personalidad adictiva Que vosotros conocéis Con todo Por ejemplo, ayer me presenté en tu casa Con una Con una botella de leche Con una botella de leche Y venía de mi casa De tomarme otra botella de leche Sí, sí Y te la bebiste en 15 minutos Y ahora me he dado por la leche Entonces A mí Me dé por lo que me dé Siempre es en plan Exceso Este es de los días en 6 años Que menos intuyo A dónde lleva todo esto O sea, porque Estás abriendo tantas cosas distintas No El primer vídeo Era para explicarlo de los sombreros Vale Y los sombreros los traigo Por lo que te he explicado Sí, sí Para dejarlos aquí Para el día que hagamos el programa Y Y Y lo que te quiero decir Yo ¿Qué te estaba diciendo? No lo sé Es que hoy está siendo totalmente De igual que yo tengo Que yo tengo Ese tipo de personalidad Que lo tengo que hacer todo de golpe Y a lo loco Estoy perdidísimo Y en exceso Y de esa manera voy a afrontar El programa de las 55 horas Ah, perfecto Igual que yo afronto Cuando me da por beber leche Cuando me da por A lo mejor estoy fumando mucho Durante una tarde Luego lo dejo Sí, sí O sea, mi estrategia siempre es El exceso Vale O sea Y entonces Voy a aprovechar esas 55 horas Para Me va a venir bien Porque Estoy pensando Cómo rellenar 55 horas Y lo voy a utilizar Para arreglarte más pendiente Eso te va Esa es una buena idea Hacer cosas tuyas No se espera calidad Se espera cantidad Por ejemplo Para la empresa que tenemos Del grito sordo ¿Qué tal va eso? Va muy bien ¿Estás ganando dinero? Está ganando dinero Pero yo todo O sea, no me llega a mí Porque no sé qué pasa Que ese dinero No te lo ingresan a ti Claro Se lo ingresan a la empresa O sea, la empresa está ganando dinero Pero tú sigues perdiendo dinero Yo sigo perdiendo dinero Qué curioso, ¿no? Me han dicho que eso Tarde o temprano se reparte ¿Quién te lo ha dicho? O sea, Irene Que habló por aquí por teléfono Dice, no te preocupes Que cada tres meses Te llegará dinero, tío Yo no sabía eso Porque yo pensaba Que al ser una empresa mía Yo podía sacar dinero de ahí Pero no funciona así Ya, ya, ya Tú funcionas una empresa ¿No? Y la empresa ya recauda dinero Claro Y yo soy como otro Bueno Pero ¿Y a los trabajadores Y trabajadoras de la empresa Les está llegando el dinero? A ellos sí Me han dicho que sí Vaya Pero me ha dicho Irene Te alegro Pero me ha dicho Irene Que eso funciona así Vale, vale, vale Y ahora con los comunistas Va así Claro, claro Antes no Bueno, yo en cualquier caso Tengo 55 horas Para ponerme al día Vale Y hacer papeleo Y yo entender Cómo funciona la empresa ¿Qué pasa? Yo lo veo bien Cerramos el trimestre Luego voy a intentar Que coincida ese fin de semana Con el fin de semana Que me toca la custodia con mi hijo Buena idea Y así él ya tiene una mesa Por fin tiene una mesa En casa de su padre Y una tele Y una tele Y una tele ¿Sabes? Va a pasar el mejor fin de semana Porque normalmente ahora Cuando va a tu casa ¿Qué hacéis? Escuchar la radio Escuchar la radio Joder macho Lo que le gusta a los niños ahora Ya, claro Entonces le voy a dar por fin Un fin de semana guay Eso es Con una mesa para hacer los deberes De ese fin de semana Y así ya pues me quito dos cosas Pero ¿y no crees que igual Tu hijo quiere salir un poco? Saldremos Saldremos Ah bueno, claro Tú puedes salir No me impiden salir Podemos ir a Madrid Río Y coger unas bicis Es verdad Y narrarlo todo Es buena idea De hecho seguramente Me coincida el sábado por la noche Con una actuación mía En el teatro Alcázar Pues ideal Entonces ya que me voy al teatro Ya lo incluyo eso Dentro de las 55 horas La actuación de... ¿Qué pasa? ¿Qué falla ahí? Es un poco trampa eso Bueno a ver No sé Pero no trampa Hombre Estoy radiando cosas Lo que pasa es que el show ya Tu show es una cosa Que nadie no está grabado Entonces ya se va a quedar registrado Ya pero haré cosas Que no hagan el show Un show especial Un show especial Hablando solo de las 55 horas Eso vale Pues le va a encantar Al público que vaya Al público que ha pagado 20 euros Hombre No sé 18 euros Bien invertido Sí, sí Tienes buenos planes Yo creo No sé Algo fallará en un momento dado Pero si Mientras no sea tu corazón Yo también podría fallar Yo podría tener ese Luego Es un récord Que conlleva más récords Por ejemplo Hay gente que me está diciendo Que quiere venir de oyente al programa Y batir el récord De una persona Escuchando un programa de radio Durante 55 horas O sea Voy repartiendo récords Es un Es una acción Un dominó Es un dominó En cualquier caso Aunque salga Algo mal Solo va a ser O sea Si sale algo mal En una temporada entera Sí Es un bache largo Claro Por ejemplo A lo largo de una temporada Imagínate que hay un bache Que dura dos meses O sea Eso es sensible Claro Pero en cambio Si eso son dos horas 55 horas Será un bache de dos horas O sea Por si sale mal No va a ser Demasiado No va a ser grave No va a ser grave Vale Entonces eso Lo que voy a intentar yo Es la teoría del aceleracionismo Llevarla a Que una vez ya hablamos aquí ¿No? Sí, sí Que por ejemplo El aceleracionismo promueve Que para terminar con el capitalismo Y favorecer el problema del cambio climático Y todo eso En vez de dar marcha atrás Y cambiar de estilo de vida A tope Hay que acelerar Claro O sea Lo que ya tenemos Acelerarlo al máximo Para que esta pantalla Se pase lo antes posible Y llegamos ya a una pantalla nueva A Mad Max A Mad Max Claro Entonces yo promuevo El aceleracionismo De la industria del espectáculo Vale O sea Que hago una temporada antera En 55 horas Y a ver Eso que promueve A ver qué pasa A ver qué pasa Vale Entonces imagínate David Bowie David Bowie Que tuvo una Que era camaleónico O sea Hizo varios estilos Varios personajes A lo largo de una carrera entera O sea Si hubiera hecho El aceleracionismo Le hubiera dado tiempo a más O sea Toda la carrera de David Bowie Centrada en 55 horas Todos los estilos Que Michael Jackson O sea Por ejemplo La etapa del estilo pederasta De Michael Jackson Hubiera durado Dos horas Fíjate Qué alegría Para McCable y Culkin Pero serían dos horas Pero serían dos horas Claro, claro O sea En cambio En su vida personal Tal como lo llevó a cabo Se alargó Se alargó Se alargó De una manera Innecesaria Está feo Pero serían dos horas Que ni le daré tiempo Encontrar Niños O sea Estaría perdido Sería un poco Y pasarían No sé Yo pienso que Habrá que hablar de pederastia Con este sombrero De las mejores cosas De las mejores cosas La verdad Es que buena idea Pero no No está feo O sea No es que yo vea Esa etapa de él Como un estilo más suyo O sea Como otro tipo de baile Simplemente lo veo Los Jackson 5 El off the wall El meter el dedo en el culo A los niños Claro No me estoy refiriendo a eso Ya veo por dónde va Algo bueno De lo que ya se ha hablado Pero con el estilo Que yo promuevo Hubiera durado menos Vale No le hubiera dado Ni a ver películas De Maculky Culkin Maculky Culkin Maculky Culkin Ojalá se llamase así Maculky Culkin ¿Y cómo se llama? No le hubiera dado Tiempo a Michael Ni a saberse el nombre De ¿Cómo se llama? Maculky Es más o menos parecido Sí Pero Maculky Culkin Es más gracioso Para mí ya Maculky Culkin Es que Maculky Culkin Pone más cachondo El nombre Sí La verdad es que sí Bueno Ya es un señor Maculky Culky Sí hombre Seguramente ya no le llaman Maculky Culky Yo creo que Que tendrá 40 años Más 50 años No igual sí 40 o 42 tendrá Bueno pues eso es lo que yo propongo Bueno Son ideas que saco para el programa Lo del gorro bien ¿no? Sí sí Pero a todo esto A todo esto lo del gorro ¿Para qué era? O sea ¿Por qué llevamos tres gorros? Para crear buen ambiente Menos mal que ahora te vas a pelear Es que Es que claro ¿Puedo pelearme con el gorro? Yo creo que sí Bien Al final me he calentado Va a haber pelea Vale ¿Puede él perseguirme? Como si yo fuera Maculky Culky ¿Quieres hacer una performance? Sí Podemos 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 hacer que yo soy Maculky Culky Y él es Michael Jackson En ese momento de su carrera Hay que hacerlo reivindicativo Reivindicativo contra los abusos Desde la pobreza Desde la pobreza Desde la pobreza Eso es Nacho Como si yo fuera un Maculky Culky Que no ha triunfado Eso es Porque no se ha hecho solo en casa Vale, vale ¿Vale? ¿Hay pelea entonces? Bueno, hay persecución Pero luego cuando te pilles Tiene que haber pelea Pero más vale que ganes tú Porque aquí tiene que ganar No pueden ganar los abusos Vale O sea, tú representas El mundo Lo siento, tienes que dejarte ganar Porque tú hoy Eres Michael Jackson Hoy eres Michael Jackson Hoy representas los abusos Con esta historia me ha asegurado Ganarle a él en Poyete de Troya Eso es Que era algo descabellado Vale Pues vamos a hacerlo A ver Música de pelea O de... Sí No, no No, no Coque, hombre Coque, por favor Como es tan desagradable Estamos rodeados de hijos de puta Es que esto es increíble Vale Uy, va Qué golpe me he dado Me he dado un golpe con el atril Vale ¿Cómo era? Ramón Ramón Vale Mientras tú me persigues Yo voy a gritar Michael, no quiero que me comas la joya No, no No tan explícito No tan explícito Vale, vale Simplemente correr Simplemente correr Correr Tú empiezas ahí En plan Benny Hill Un par de vueltas a la mesa Y luego peleas Y tienes que perder Porque con esto reivindicamos Ya sabes toda la movida ¿No? Es por intentar salvarlo Que no tiran cerdos Desde la... Eso es Tú representas hoy A Michael Jackson A los abusos Y a la gente rica Que tira cerdos de helicópteros Entonces Tienes que perder Vale Y el chico colombiano Corriendo también Entonces Corremos los dos El chico colombiano Cuando ya Nacho gane Te tiras y haces un mortadelo Eh... ¿Cómo? Ramón Has venido a jugar Y vas a jugar Esto es que ya parece Lucha libre mexicana Claro Tiene que haber teatrillo Movidas Vale Eh... Pues ya está Un par de vueltas a la mesa Y luego peleas Ramón ¿Estás dispuesto? Sé que con tu potencia física Va a ser difícil dejarte perder Porque tus músculos No están adaptados para perder Pero inténtalo Intentaré Intentaré Vale Eh... Pues ya está ¿Pero perra normal o haciendo el moonwalk? No le puedes... No, haciendo el moonwalk no No, no No le puedes pillar Dale un poco de margen Un par de vueltas Vale, pues... Vale, pues Nacho Cuando quieras Empieza la performance La performance Vale, vamos Vamos, Ramón Uy, vaya performance, eh Uy, como corre el tío, eh Corre, corre Corre, Maculky Corre, Maculky Ya la ha pillado Ya la pelea No, pero no te tires Que tienes que ganar tú Uh... No puede con él Lo está intentando Pero no puede con él No puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede Se le cae el sombrero No puede, ni dejando ¡Oh, qué bien se ha tirado! Vaya, go ¡Qué bien! Pero... Que lo... Que lo matas ¡Vol, caballero! ¡Vol, caballero! ¡Vol, caballero! Pero los... Pero por protestar Contra los abusos No puedes hacer un abuso ¡Pero soy un niño Abusando de Michael! Vale, ahora sí Ahora sí Un aplauso para Maculky Y para Ramón Por favor ¿Estás bien Ramón? Sí, sí Pero te tiraste como si fueras un especialista La caída ha sido terrible No pasa nada ¿Has hecho eso más veces? Es que te has pegado un espaldazo De pequeño era portero Por Vinaroz Por Vinaroz Por el fracking Un aplauso para Ramón Por favor Que ha venido Gracias Ramón Tómate Dale, dale Dale la kombucha Tú le das el Las dos kombuchas, ¿no? Ah, que trae varias Y hombre, yo creo, Nacho Yo creo que qué menos Aunque sea ya un clásico Que sea un tópico Que yo creo que qué menos, ¿no? Te tengo que chupar el peso Hombre, claro A ti a tiempo que no, ¿eh? Vale, Ramón Saca pecho Por el fracking ¡Bravo! Ahí está Un aplauso para Ramón Para el fin de Hatius Muchas gracias por venir Un aplauso para los dos Un aplauso para que quede Esto ha sido la vida moderna Gracias por venir Dale, Pinacho Pablo Palacio Pea Polo Con qué pinado De nuevo Se chuparon pezones Hasta mañana Ha 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!